Acá la pregunta dice, ¿por qué el aumento del ácido úrico se relaciona con la ingesta de carne? Bien, entonces, ¿la carne qué es? Bien, la carne sabemos que es un tejido muscular esquelético animal, bien, y sabemos que ese tejido muscular esquelético se caracteriza porque son células, acá, musculares, alargadas, y porque son células multinucleadas, ¿cierto? Bien, en estos núcleos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En estos núcleos, recuerden que vamos a encontrar el material genético, los ácidos nucleicos, vamos a encontrar ADN, ¿cierto? Vamos a encontrar ARN, ¿bien? Y estos ácidos nucleicos están formados, ¿por qué? Están formados por bases nitrogenadas junto con azúcar, como la ribosa o la desoxirribosa, y el grupo fosfato, ¿bien? Dentro de las bases nitrogenadas sabemos que encontramos dos grupos, encontramos por una parte las purinas y por otra parte encontramos las pirimidinas. Bien, ahora, ¿estas purinas cuáles son? En estas purinas vamos a encontrar la adenina, ¿cierto? Y la guanina, ¿bien? Que cuando ellas se metabolizan, cuando ellas son degradadas, ellas dan origen a la producción de santina, ¿bien? Que por la enzima santina oxidasa, ¿bien? Da lugar a la formación de ácido úrico. ¿Bien? Entonces, acá cuando me preguntan, ¿cuál es la relación entre el aumento de ácido úrico y la ingesta de carne? ¿Bien? Entonces, cuando ocurre un aumento de la ingesta de carne, ¿cierto? La carne ingresa, es un alimento que ingresa a nuestro organismo. Cuando ingresa a nuestro organismo, al hacer toda la digestión, la absorción de los nutrientes, entonces vamos a encontrar un aumento de purinas, como la adenina y la guanina, que van a dar origen a un aumento de ácido úrico. De esa forma, la ingesta de carne se relaciona con el aumento de ácido úrico debido al aumento de la degradación de las purinas. Purinas, ¿bien? De las purinas. ¿Qué están presentes dónde? Que están presentes en los componentes nucleares, ¿cierto? De las células multinucleadas, que hacen parte de la carne, del tejido muscular esquelético. ¿Bien? ¿Qué es la carne? Es un tejido muscular esquelético animal. De esa forma, la degradación de esas purinas da origen al ácido úrico. Entonces, por esto es que la carne se relaciona con el aumento de ácido úrico debido a las purinas, ¿bien?